Bueno, este curso, como bien lo dice Agentes de Viajes, estamos acá para ampliar más o menos lo que es el turismo. Con respecto a algunos, somos de algunas comunidades, yo soy del poblado de Caspana, entonces la idea de esto es hacer un aporte a nuestro pueblo. Bueno, para mí, yo siento que es una oportunidad súper buena que nos da el gobierno, todas las personas que están involucradas y, nada, estoy muy agradecido de esto, me gustaría seguir aprendiendo, he aprendido mucho, gracias a la profesora, una súper buena profe, viene de Chillán, y estoy muy feliz, y ojalá sigan habiendo oportunidades y para aprovecharla. Bueno, el curso Agentes de Viajes hoy día nos abre las expectativas para generar nuestros propios emprendimientos, si bien cada uno viene con una idea, hoy día tenemos una visión global de lo que es ser Agentes de Viajes, como Chuchihuana, como Atacameña, vemos, y como comunidad, tenemos hoy día la oportunidad de potenciar nuestros lugares y ver cómo manejarlos. Se trata de estudiantes que buscan realizar un cambio en su comunidad, poblado o solo para ellos mismos, conceptos de viajes locales, regionales, nacionales e internacionales, que puedan ser unidos al tema del turismo provincial. El objetivo es que conozcan cómo funcionan las agencias de viajes para que después ellos puedan tener un emprendimiento referente a esto. Y, bueno, también vamos a ver parte de emprendimientos y nos vamos a ayudar con Cercotec y otro organismo del Estado. Van a venir Cernatur. ¿Cuáles son las temáticas y cuánto van a durar, digamos, estas capacidades? Son 100 horas en total, y las temáticas son funcionamiento de agencias de viajes y nociones básicas de turismo. El taller ya comenzó, pero aún quedan tres cupos, y si usted desea ser parte de estas capacitaciones, puede escribir al correo que aparece en pantalla. No pierda la oportunidad de aprender una nueva herramienta laboral para su futuro.